La Nueva Jerusalén Donde el Padre allí nos espera, con los brazos abiertos Espero que juntos vayamos, más que nunca las amo Las amo tanto, las amo tanto, ovejas de mamí Las amo tanto, juntos vamos a la Nueva Jerusalén Porque al Padre yo amo, a las almas también yo aprecio Que también yo espero, más que nunca las amo Voy a ir allí, voy a ir allí, mi amado Pastor Recordando tus lágrimas, yo voy a transformarme Nuestro corazón te ofrecemos, alabanzas te damos Tu amor nunca olvidaré, yo voy a transformarme Voy a ir allí, voy a ir allí, mi amado Pastor Recordando tu sacrificio, yo voy a transformarme Porque al Padre yo amo, a mi pastor sirvo y aprecio Espero transformarme, más que nunca te amo Juntos vamos a la Nueva Jerusalén Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Al Padre, al Señor y al Pastor, más que nunca amamos Para habernos cambiado, alabanzas estamos hoy Hemos cambiado, hemos cambiado, ya hemos cambiado Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Por el poder y amor del Pastor Por el poder y amor del Padre, hemos podido cambiar Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Hemos cambiado, hemos cambiado, ya hemos cambiado Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Por el poder y amor del Pastor Por el poder y amor del Padre, hemos podido cambiar Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Y ahora ya todos somos los frutos del Pastor Por el poder y amor del Pastor Y ahora todos somos sínt